Vamos Trilladas se me escuchan las palabras Es que a todos nos tocan algún día De amar a nadie se vibra aunque así quiera Tampoco de romperse el corazón Como camino yo No sé si algo no me puede darme al arme Como he llorado yo No sé si eres y dices estar bien Alguien se vibra Hecho pedazos al Alguien se amó Alguien se amó Hecho vida No sale Alguien te amó Cómo te amaba Qué triste cuando se desploma todo Qué injusto se nos vuelve ya la vida Qué duro cuando no es lo que creías Cuando me diste una cara y era otra la que había Triadas se me escuchan las palabras Los fracos nos tocan de algún día No me amar no es el mejor que así quiera Tampoco de romperse el corazón Cómo camino yo No sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien Alguien sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien Alguien te amó Cómo camino yo Yo no sé si alguien hoy pueda igualarme Cómo he llorado yo No sé si en este día exista alguien 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 sin vida Alguien he hecho pedazos Alguien Alguien que amó Yo no sé si en este día exista alguien